Es tremendo lo que nos acabas de relatar y me pregunto, José Luis Toray, voy contigo, ¿los vecinos de este sujeto, el carnetero descuartizador, ¿podían imaginar lo que tenían cerca de casa? Pues, Susana, lo cierto es que no se lo imaginaba, sí que nos definen que era una persona bastante extraña, pero jamás llegaban a pensar que podía hacer algo así. Antes de hablar con la vecina que compartía patio con este presunto de signo, me gustaría, compañeros, que vieses en imagen ahora mismo esa famosa barbacoa que ha cobrado protagonismo estos últimos días por la presunta intención de este carnicero de deshacerse del cuerpo de esta joven de 18 años y además me gustaría que atendieseis a esa imagen de las plumas que vemos justo debajo de esa chimenea, unas plumas que posiblemente podrían responder a esa parafernalia satánica, a esos rituales que podrían tener, que este presunto asesino podría tener costumbre de realizar dentro de su casa. Nos encontramos con Mara, que es la vecina de este presunto asesino. Mara, tú me comentas que acostumbrabas a verle a él hacer varias barbacoas aquí, pero jamás pensabas que esto podía suceder, ¿verdad? No, vamos, para nada. No era una persona, vamos, yo sí hago en verano vida en el patio, tengo un niño pequeño, pero a él no le solía ver, sí que le veía a lo mejor haciendo barbacoas a la una de la mañana o a horas que, vamos, que no sé, que yo creo que no son muy normales. Pero eso sucedía en verano, porque ahora ya también en invierno yo cierro las persianas porque hace frío y tampoco soy muy consciente. Yo, de hecho, lo del miércoles no me enteré, porque además estaba trabajando. Pero vamos, que yo por lo menos lo que yo sí veo en verano, que sale algo más, el patio muy sucio, lleno de excrementos del perro, con los pises, un olor nauseabundo y alguna vez le he tenido que decir, oye, recoge esto porque es que no hay quien pare aquí. Pero ni me dirigía a la palabra, ¿no? Lo limpió y ya está, un par de veces. Pero te digo que es alucinante, vamos. ¿Piensas todo el rato qué podría haber pasado, no? Porque tu hijo suele jugar aquí. Pues a ver, yo llevo dos días sin dormir porque, jolín, yo tengo al niño aquí muchas veces jugando y a lo mejor yo estoy en casa pues cocinando o limpiando y tengo la tranquilidad de que está aquí en su casa. Yo qué sé, quien te dice que no coge, salta, coge al niño y hace, no sé, a ver, que no tengo que pensar estas cosas porque no es bueno ni para mí ni nada, pero, jolín, teniéndolo tan cerca y es que yo en mi vida he visto algo tan macabro, cruel, no sé, con mucho miedo. Menos mal que ya, pues, ya está detenido, pero, no sé, no dejo de darle vueltas a la cabeza de lo que podría haber sido. Dos para menos. Muchísimas gracias a esta vecina por atendernos, tremendo lo que nos está contando y todos los detalles y me pongo en la piel ahora de los padres de esta chavala de 18 años, nos tienes que contar más sobre la víctima.